de su corazón, Señor, trae fortaleza, trae fe, Señor, restaura, Señor, Padre Santo, Señor, trae ánimo pronto a sus vidas, Señor, que Tú seas, Señor, afirmando su fe y sus pasos, Señor, en esta hora Tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, te pido, Señor, que Tu Palabra, Señor, sea fortaleza para su vida, Señor, en esta noche, Señor, para honra y gloria de Tu Nombre, te pido, Señor, que fluyas, Señor, en esta noche, que pongas palabras en mis labios, Señor, para edificación de Tu Iglesia, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, y cosecha final, dice, Amén, y dice ahí la Palabra del Señor, Génesis 22, 5 y 6, a nuestro hermano Don y estuvo predicando en las últimas dos predicaciones acerca de este pasaje, y mientras Él exponía este pasaje, me resonaron unas palabras que Él tocó, y dije, ya ahí sale un buen mensaje, y el mensaje se llama, el fuego y el cuchillo, Amén, el fuego y el cuchillo, y dígale ahí a su vecino, a su hermano, si necesitas fuego en tu vida, también es necesario el cuchillo, Amén, ¿verdad?, como que queremos como titubear o tambalear, Amén, porque solo queremos presencia de Dios, pero es necesaria la Palabra de Dios para edificar nuestra vida, Amén, Amén, permítame tantito, Amén, y dice ahí, entonces dijo Abraham, en el versículo 5, a sus siervos, todos digan cielos, esperad aquí con el asma, y yo y el muchacho iremos hasta aquí, y adoraremos, y volveremos a vosotros, y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él, tomó en su mano, digan el fuego, y el cuchillo, y fueron ambos juntos, Amén, el Señor añada bendición a su Palabra, donde es su lugar, Amén, gloria al Señor Cristo Cristo, Amén, como les decía, Amén, nosotros cuando nos acercamos a Dios, ¿cuántos han sentido el toque del Espíritu Santo? Amén, Aleluya, Amén, es muy bonito, porque es hermoso, el fuego de Dios, el Espíritu Santo, nuestra vida es el que rompe cadenas, nos da libertad, Amén, para mí, ¿verdad?, cuando me dijeron que Santa Claus no existe, ay Dios mío, Santa Claus no venía en la Biblia, Santo Dios, entonces no va a haber arbolitos de Navidad, no va a haber regalos en esta Navidad, Amén, ¿verdad?, porque la Palabra de Dios es clara, y cuando nos empiezan a exponer, hermanos, nos empiezan a decir cómo debemos conducirlos en esta vida, cómo debemos ser cambiados y transformados por la Palabra del Señor.